Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, lavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin atirar a decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte, que cuando contento el cielo, este ya me va diciendo, como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que me escuches un momento, para quitarme del pecho, esto que me va ofreciendo, como quisiera decirte, que cuando contento el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos, como quisiera decirte, que eres mi amor, mi luceo, que de sentirte tan lejos, de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos, como quisiera decirte, decirte cuándo te quiero, como quisiera decirte, decirte cuándo te quiero, ooooh... Gracias por ver el video.